¿Por qué pues está en el sol es riesgo? ¿No? ¿Se la va a cortar? ¿Eso? ¿Qué es como se ve todo? Dale, dale, dale. Dale. Buenos días, mi nombre es Olga Rodríguez. Pues venimos de Bogotá con la con la gana de ver el nevado que hace años. Estamos, que lo conocemos. Como dicen, pues aprovechar que había salud para llegar hasta allá, pero nos encontramos con la noticia que ha habido mucho movimiento sísmico. Creo que está botando lava, entonces, pues con la ceniza, entonces con la tristeza, pues nos dicen que hasta el kilómetro 18 podemos acercarnos, que ahí podemos como, como aunque sea verlos de lejitos, vamos a ver si es posible, lo más que se pueda. Bueno, estamos en la entrada al parque natural Los Nevados, donde hay un aviso que dice bienvenidos, usted va a ingresar a esta área protegida, carácter nacional, con frágiles ecosistemas y ayúdenes a conservar. Hay un aviso de advertencia donde dice zona de alto riesgo volcánico, el incumplimiento a las reglas constituyen infracción a la normatividad ambiental, están sujetos a la expulsión del área y aplicación de las sanciones establecidas por la ley. Hoy se encuentra, digamos, una guadua a la entrada del Nevado del Ruiz, donde, pues, obstruye totalmente y da aviso de que está cerrado por la alerta naranja. Buenos días. Pues llevamos acá aproximadamente dos meses y, pues, hasta ahora todo muy normal. Hasta hoy, pues, con las noticias ya, pero, o sea, nosotros no hemos sentido nada raro, ni olor a azufre, ni caída de ceniza para este lado, nada, todo ha estado completamente normal. Se mantiene la policía, pues, cuidando y nosotros, como vivamos todas las noches a Manizales, no permanecemos acá en las noches. ¿Cómo se llama el hostal o el restaurante? Este restaurante se llama Restaurante Kumanday, que es acá en la Laguna Negra. y esto. Tomamos foto, empezamos acá con estas flechitas. ¿Qué es las dos flechitas? ¿Qué es la dos flechitas? ¿Listo? ¡Gracias!